Partir cocina con gente amiga Con mi amigo Corcho, por supuesto Yo sentía, sentía cuando estaba en casa así uno como que la oreja así ardía Yo te voy a contar, Corcho Quedaba así como un oído acerrucho así tremendo Yo te voy a decir una cosa, pero tú te quedas Yo te quiero, Corcho, yo quiero estar con vos acá Pero parece, parece que hay gente que me quiere acá Sí, sí, sí Por eso es re lindo invitarte, Elvira Para que vean que acá esta cocina es de todos Exactamente No, no digan así, esta cocina es de todos Y aparte, las recetas de Elvira, la frescura Por favor, los martes no pueden estar sin ella Gracias, Corcho ¿Qué vamos a cocinar, Elvira? Vamos a hacer una cosa No, porque, ¿qué vas a cocinar, Elvira? Sí, sí, sí Hoy, Mirá, hoy estoy con el matecito Ay, Corcho está relajado con su mate Sí, así nomás te digo Él viene los martes, viene tipo de vacaciones Me parece que viene a cuidar un poco No, hoy vengo a vacacionar un poquito Porque he visto brócoli, papa, no, nunca, nunca, no Jamás te traicionaría yo, Corcho Tengo miedo de... Ahora, no sé, Ramiro, me parece que... Escuchame, escuchame, esto parece ya un... Un culebrón, un culebrón, poner la música He escuchado una cosa ¿Sabés qué necesitamos al principio? ¿Qué necesitamos? Necesitamos primero una lista de ingredientes Que vamos a utilizar para esta receta Correcto, vamos todavía Vamos, mirá Pollo Vos, por supuesto Bien, ingredientes Cuatro filets de pollo Doscientos gramos de jamón Doscientos gramos de aceitunas verdes o negras Doscientos gramos de muzarella U otro queso que tengan en casa Sal, pimienta, mostaza, cantidad necesaria Para la ensalada vamos a usar un brócoli Medio kilo de papa Doscientos gramos de porotos Payares tengo yo, pueden ser otros Hervidos, ajo, sal, pimienta, cantidad necesaria Y un poquito de crema de leche Nada más Hoy tenemos una receta bastante simple Ya vamos Súper, súper simple, ¿no? Súper simple, sí Pero está bueno, me encantó el nombre Me encantó el nombre de la receta ¿Las pechuguitas rellenas? Sí, me encantó la ensalada La ensalada es una ensalada original Y con un valor nutricional espectacular Y traigo porotos justamente porque me gustaría Que empecemos a usar este tipo de ingredientes Que a veces nos olvidamos un poco En el fragor de la batalla de la cocina Parte de que llega el verano y ¿qué pasa? Los porotos es como que quedan de lado Parece que los porotos solamente son para guisado Y no para una rica ensaladilla Puede ser una ensalada fría Puede ser una ensalada caliente También puede ser guiso La verdad que en verano no da Sí Y otra cosa La gente por ahí le tiene un poco de miedo A los porotos o a los granos en general Porque, bueno Cuando uno hace la digestión Tienen sus temitas Claro Es una cuestión de acostumbramiento Del aparato digestivo, chicos Claro Lo sufrí al principio Cuando nosotros lo comemos regularmente En una semana Tu aparato digestivo se acostumbra Y ya no tenemos aquel problemita Que tanto teme la gente Tanto teme la gente Exactamente Vamos a blanquear el brócoli Que yo voy a dejar listas cosas para la ensalada ¿Te parece? Eso está buenísimo Siempre decir Che, lo que va a salir inmediatamente Después que es la ensaladita Porque va a ser también tibia la ensalada Entonces Ir avanzando eso como para después Que sea solamente una pasada por sartén Exactamente Y te olvidás Vamos a blanquear ¿Qué es blanquear? Contame Blanquear es una cocción rápida Que se hace Sobre todo con este tipo de hojas El brócoli Este Dos, tres minutos Yo creo que menos incluso Bien Y como son las flores Y no tengo el tronquito Va a ser muy poco Entonces, ¿qué pasa? Conserva la verdura Que estés blanqueando En este caso el brócoli Puede ser coliflor Conserva todo su valor nutricional Y el color Ante todo Bien No pierde color Es más, queda un color bien concentrado verde Eso es buenísimo Porque empieza Al principio lo ves siempre medio pálido A todas las verduras Cuando le das un poquito de calor Exactamente Es como que activa el color Y eso está buenísimo Exactamente Bueno, es como cuando ¿Viste? Cuando vos activás la semilla Sí Que le da un poquito de calor Y la semilla concentra todo su sabor Sí Bueno, con la verdura pasa lo mismo Bien, excelente Yo voy a ir sacando Aparte está bueno que tenga un poquito de crocante Me gusta a mí Porque va a ir en la ensalada En el sartén después Ahora lo sacamos Bien, entonces eso después también Va pasado por sartén Exactamente Mirá como brilla Ahí lo podés ver en pantalla Mirá como brilla el brócoli Está divino, ¿sabes el olorcito que hay acá? Está buenísimo Y el agua queda con un toquecito de sabor, ¿no? Con un toque de sabor y con un tinte verde En donde yo voy a cocinar las papas Y no hay ningún problema No afecta en nada la cocción de las papas Si lo quieren hacer en otra olla Porque no les gusta el agua verde Bueno, no hay ningún problema ¿Llega a teñir un poquito la papa o no? Apenas Es imperceptible, te diría, ¿no? Tiene que estar como Como desarmado el brócoli Para que se teñe la papa Claro, eso está bueno también Para poder aprovechar los recursos Exactamente Hay que cuidar el agua Hay que cuidar el agua El gas El gas El gas hay que cuidar Y otra cosa Cuando ustedes hagan una ensalada de papa Por ejemplo, acá Para mí La combinación de papa con La vamos a hacer así En cuarto La combinación de papa con carne No falla Jamás Somos re adictos a las papas Un asado con una buena ensalada de papa O un pollo con unas buenas papas al horno Sí Y la papa también De todas formas Las papas hervidas Con el rusa La pones al horno Tal cual La Puré de papa Puré de papa No falla Exactamente Tortilla de papa Tampoco falla Bueno, yo las amo Y tienen un valor nutricional buenísimo La verdad que es un buen alimento Y es un carbohidrato Que nos da mucha energía Pero bueno Hay que Si vos la haces en ensalada A lo que querías llegar Perdón Que yo me voy ¿Viste? Y después vuelvo Sí Podés ponerle al agua Un chorrito de limón Sí O de vinagre Para que no se te desarmen las papas Cuando vos Ah, está bueno Viste la ensalada de papa cuadradita Que vos la haces así Agua caliente Un poquito de vinagre Y te colgaste el domingo Porque ya estás con el poloncito Y vas y La papa se desarmó Sacás después en el colador Y queda un purecito Vamos a tratar de que eso no suceda Bien, entonces un poquito de vinagre blanco Un poco de limón también Un chorrito Medio limón O un chorrito de vinagre blanco Lo dejas ahí También tenés que encontrar Si la dejas hirviendo dos horas Seguro que no sirven Excelente Y estos porotitos ya están listos Ya están listos Exactamente Tenés prácticamente la ensalada lista acá Ya con esto Armamos la ensalada después Lo que vas a hacer en tu casa ahora es Deshuesar las pechuguitas de pollo Que quede fantástica Pero bueno Nosotros ahora Le dimos mucho, mucho amor Sí A las mejores verduras de Tucumán Que por supuesto Vienen de la mano De nuestros amigos De los gitanos Ahí Acá estamos Con el matecito Yo tranqui Mirá Qué lindo Corcho Hoy La tiene de arriba Qué lindo Marte Estoy pasando Está re tranquilo Vamos a comer de rico Esto es muy simple Les voy a mostrar Cómo se hace Yo acá tengo una Lista para bridar Bridar es atar con hilo Y acá tengo otra Ah ¿Qué son pechuguitas? Sí, es el filé La pechuga sería entera Este es el filé Bien ahí Le sacaron el hueso Otro día Si quieren con un poco de tiempo Les muestro Cómo sacamos El filé Eso vamos a hacer Bueno Lo voy a abrir Solamente Acá Siempre Cuando trabajamos Con pollo Pechuga Hay que tener Cuchillo Súper afilado Súper afilado Chicos El cuchillo afilado Tenés menos riesgo De cortarte Que con un cuchillo Mal afilado Les aviso Así que Tómense el trabajo De tener su piedra De afilar Su chaira Lo que sea Y afilen bien La vamos a armar Yo voy a usar Yo voy a poner Un poco de sal acá Que uso sal de campo Especiada Qué rico Con pimientita Con pimientita Me encanta Qué bueno que está Y le voy a poner mostaza Yo les voy a contar Yo soy una gran amante De la mostaza Ah, sí Yo creo que es un levantador Se ven a escondidas Con la mostaza Sí, sí Tenemos una relación Tenemos una relación Con la mostaza La verdad que la amo No en exceso Pero es Yo he visto Que a muchos platos La mostaza Le levanta el sabor Le da un gustito especial Al pollo sobre todo Me encanta la canción Con la mostaza Que nos ponen A la mostaza Y a mí Me encanta Me hace feliz Le voy a poner El jamoncito Así Chicos Esto se puede hacer Con cualquier cosa Yo lo voy Con jamón Muzarela Porque yo acá Hago lo que quiera Pero ustedes en su casa Tienen queso feta Quesos cremosos Morrones Hay una buena oportunidad ¿Sabes para qué? Para vaciar la heladera Exactamente Llegar a la casa Decir tengo unas pechuguitas Las rellenamos Abrimos Y como no necesitas Mucho relleno Decir me han quedado Dos morroncitos Venga para acá Tengo un poco de arveja Media lata de arveja Cuando usa la mitad Venga para acá Un poquito de queso Que no te alcanza Para una pizza Venga para acá Listo Espectacular Dos fetas Tres fetas De lo que sea Sobro Vamos a la Vamos Es un poco Tampoco llenamos Porque no la vamos A poder enrollar Y esto Es así Mirá Ya está Si les queda Esta partecita Que sería la partecita Del filé del pollo Esto sería como el filé De la vaca Digamos que daría Esta partecita La dejás aparte Después la cocinamos No pasa nada Yo tengo piolín Tres piolín Tengo piolín Yo voy a hacer Esta es la parte linda Esta es la parte Que siempre he querido aprender Que siempre Nunca sabemos como hacerlo A veces sale re lindo A veces no No pasa nada Hoy va a salir super lindo Hoy va a salir bárbaro Porque lo hago yo Obvio Bien ahí Apenas se la cree la mina Bueno acá Chicos Si se les complica Hacer el nudito este Que voy a hacer yo ahora Hacen un nudo Cada vuelta Y no pasa nada Yo lo hago así Y paso este por acá Este es el popular Lazo choricero Mirá Mirá como sabes vos ¿No? Como sabrás de chorizo Que sabe como se llama el lazo Hemos armado mucho Mirá me quedé corta Epa Me quedé corta Pero no pasa nada Ahí está Esto es solamente para que el relleno no vuele por desartén Yo quiero ver de nuevo Acá vamos de nuevo Mirá como quedó Bien Espectacular Parece un arrolladito Un mini arrolladito Exactamente Es lo mismo que hacer un pollo relleno Pero mini Excelente Lo que tiene de bueno esto Es que si vos tenés Es un plato Para mí es un plato barato Está buenísimo Fácil de hacer Es muy rico Pero aparte lo podés tener frizado Ah está bueno Bueno Mañana viene tal Saco dos pechuguitas Están listas ya Las tiro en la sartén O las mando al horno Yo hoy las voy a hacer en la sartén Pero las pueden hacer al horno también Llevan más o menos el mismo tiempo Sí ¿Viste cuando no te sale el nudo? Sí Ahí va a ser Vamos de vuelta No podemos Tenemos que tomar distancia Estamos con distanciamiento social Entendido Entonces No podemos No podemos estar juntos En la misma tabla Ya estamos Ya lo solucioné Yo estoy aprovechando Obviamente ese momento No te necesito para nada Corta tranquilo Mis mates orgánicos acá Mentira Espectaculares ¿Mates orgánicos Tomás vos, Corto? Obviamente Desde siempre Y para siempre Para siempre Mira este nudito acá No me sale el bato por acá Ya está chicos No pasa nada Qué importante en esto siempre Tratar de que la pechuga Tenga contacto En la vueltita piel con piel Que ahí El colágeno va a hacer que pegue Que se pegue Esto con esto Digamos Bien Exactamente El calor va a apoyar mucho Así que Quiero ver Cómo vamos a empezar a cocinar Mirá Simple Vamos a la sartén Bien fuerte Fuego fuerte Aceite de oliva dujuy ¿Viste cómo no lo puede abrir? Sí Pasa todo ¿Podés o no? Ahí está Y Corto tranquilo ¿No? Mirá Y además Cada vez me alejo más Mirá No lo podés abrir ¡Qué bajón! ¡Qué bajón! Tranquilo Corto No te estreses Por favor Yo tengo tres Chicos Esto es un platazo Acá comen No es que cada uno Se come una pechuga Yo creo que vos te podés comer una entera Este No, no Yo creo que Con media podemos andar Y sabes que lo bueno Que es un plato prácticamente De restaurante Estamos haciendo un plato De restaurante En nuestra casa Y eso es algo Buenísimo Porque es como para presumir La mesita de Mirta ¿Qué tal que venga Mirta? ¿Le servís esto o no? Pero ¿Sabes cómo? Mirá como los dioses Te da la vuelta y dice Che, disculpame ¿En qué hotel cocinás? ¡Papá! ¡Papá! Pensaba que tiene 33 Es un platazo Platazo súper fácil Que lo estás aprendiendo acá Con el iracuello Y con mucho picante Fácil Rico Sano Es bastante saludable Acá no estamos haciendo nada pesado Por supuesto Estos pedacitos corchos ¿Qué haces? Yo los pongo acá en la planta Y los cocino junto con todo Porque esto queda riquísimo Eso se aprovecha también Claro No vamos a andar tirando Hasta el final Nada Ni que se caiga Ni que se caiga Escuchame una cosa Mirá ¿Cómo seguimos? Esa imagen espectacular que tenemos Las pechuditas rellenas Súper fácil Súper sabrosas Ya las podés hacer en casa Porque conoces cómo Ahora tenés que ir sellando Por todos los lados ¿Sí? Exactamente Dando vueltitas Con mucha paciencia Que estén bien cocinaditos Porque tiene que llegar el calor Hasta el centro Exactamente Pero mirá Ahí se ven las pechugas Y se ve la calidad De estas pechugas Impresionante Y obviamente De nuestros amigos De Agro Carne Gracias Rame Porque acá ya El señor Corcho Yo soy Elvira Secas Y vos sos el señor Corcho Guarda Guarda Yo acá Voy a hablar No, no voy a hablar Con la producción Me da miedo Me da miedo Voy a hablar con la producción Porque honestamente A mí esto no me parece Tengo miedo al chirlo Señor Corcho Más que una cosa Al chirlo que huele Señor Corcho Mirá, mirá No tengo nada más que decir Yo me alejo un poco más No tanto por el COVID Sino por el miedo que tengo Escúchame una cosa ¿Qué estás haciendo ahí? Voy a desglasar acá Con vino blanco Porque yo tengo vino Chicos Le pueden poner un poquito De jugo y limón Un poco de agua Caldito Lo que quieran Yo tenía vino blanco Porque acá Siempre me dan lo que yo quiero Y lo voy a dejar ahí cocinando Eso va a ser una salsita Después Este Para que quede bien ¿Cuánto tiempo más o menos Hay que esperar después De tirar el vino? Y tenés que esperar Que evapore Y que se ponga Un poquito más espeso Porque se va Con la ¿Cómo se llama? La albúmina del pollo Se va a poner Un poquito más espeso Excelente Y eso hay que tener Mucho cuidado Cuando usemos vinos Bebidas alcohólicas Siempre hay que esperar Que evapore el alcohol Porque si no Queda muy fuerte ¿Sí? Sí Bien Ahora chicos Vamos a hacer la ensalada Esta Seguramente están todos Esperando ¿Ve por qué? Sí, me encanta Me encanta la idea De esta ensalada tibia De la ensalada con papas De poroto ¿Has visto cuando vos? El poroto para mí Es una cosa espectacular Está, mirá De calentita Le vamos a dar una Pongamos todo Total Todo, chau Somos un montón Vamos a hacer una cosa Le vamos a dar una manita A la papa ahí Yo la voy a dejar un ratito ahí A ver si dora un poco Que no está mal Bien Porque la dorada Cuando se dora Es el azúquita esa Del azúcar de la papa Que te da un sabor Que le da un sabor Muy bueno Espectacular Y después agregamos Esto Vamos a pegar una sarteneada Digamos También Va todo directamente ¿Bien? Y voy a hacer una mezcla De especias de la negra Una amiga mía Que me da Condimento siciliano ¡Qué rico! Espectacular Está como para echarle un trago La verdad que está riquísimo Un trago de chancho Un trago de chancho Sí Sí Claro Vamos con esto así Porotillo Porotillo Adentro de la sartén Y el brócoli Y el brócoli Lo ideal en esto siempre Es dejar un poquito Más cada elemento Para que no se desarme Después de la sarteneada Exactamente Acá como los tiempos Son un poquito más apurados Ya vamos poniendo Casi todo Pero mirá Qué lindo que queda Qué presencia Que tiene Sí Está divino Ya lo van a ver Ya lo van a probar Cuando lo hagan Pueden ponerle limón Si quieren A mí me gusta Un poquito el limón Le da un toquecito De acidez muy lindo Que no tiene el pollo Acuérdense de la sal Pueden corregir la sal después Un toquecito de limón Nada Unas gotitas Bien Gotitas Nada más Para que quede mucho sabor Exactamente Miren qué lindo que está Espectacular Y acá Cuando ya tenemos Un poco incorporado esto Le vamos a agregar La crema de leche No mucha Pueden ponerle queso crema Si no quieren quema de leche Ah está bueno también Un poco de manteca Una cucharadita de maicena O harina La que era un poquito más liviana Un poquito el queso crema liviano Exacto Y también va espectacular Pero acá La verdad La crema va como trompada Va como piña Tal cual Imagínate Crema Papa Brocoli Poroto Te la regalo A esta ensalada Mirá qué bueno que está quedando Después de eso obviamente Hay que darle un poquito más de tiempo De cocción Hay que darle Y que agarren el sabor El pollo va como Pero espectacular Ya va de a poquito desglasando Mirá qué bien que está Se ven los colores Pero por favor Mucha atención siempre En la cocción del pollo Exactamente El centro tiene que estar cocido Así que no solamente por sellar El exterior del pollo Significa que está cocinado Exactamente Por eso tenemos que cocinar Después del sellado Por lo menos 20 minutos Un poco más Con algún líquido O en horno Espectacular Mirá una cosa Yo te hago una propuesta Mediodía esto Ya después de cocinar Al mediodía A la noche No tenés ganas de cocinar Ceci nos va a tirar Una propuesta espectacular No, no Por eso tengo No No, hoy no Estuvo de asistente Cocina Corchería Más o menos Hoy estuve de espectador Estaba tomando mate Sí, estaba muy tranquilo Estaba tomando mate Estuvo Ya está chicos Miren lo que es este plato Quedan bárbaros Súper llenos Esto es una locura Muy bueno Hoy lo contamos todos acá ¿No? Pero si hay para vos Siempre hay para vos Yo creo que hoy No vamos a pelear Porque la verdad Que tiene una pinta Un platazo Las pechugas rellenas Nos vamos a sentir hoy Teniendo Pero espectacular O no, Cecil Yo la verdad Que estoy viendo Cómo hacer para robarlo El plato directamente Se ve de atrás Teníamos una competencia acá ¿No? Guarda con la vero Que hace un plato Y te corta las bombas Ya tienen dueño Para ti uno, para uno Para mí nos vamos Tienen dueño Jurate entonces Porque vamos Dale, vamos Tienen dueño Los platos ya me aparecen Chicos, felicidades Gracias Increíble La verdad que tenés Que tenés una cosa Lovina Vos venís a poner orden acá Así me gusta Quiero que vean Yo estoy atrás Tranquilito Al rinconado acá Guarda con la vero Me quedé acá Porque también voy a tomar distancia Y voy a robar uno de esos platos Porque me encantó La ensalada Las pechugas rellenas Estuvieron fantásticas Gracias, Porcho Me encantó estar acá, chicos Bueno, ahora Prueben Prueben todos Claro, bueno Aquí le toca probar hoy La verdad que no saben todo Bueno, por favor Te voy a dar Se la voy a dejar Esto es un resarcimiento Porque ayer te mandaron a comer Así no más La guarnición Ahí está Qué rico Se corta ese pollo Se corta ese pollo Está cocinado Dejamos un plato para cada uno Así guardamos el tema del protocolo Sí, por supuesto Chicos, la verdad fue un placer Dejamos un plato Aunque la mirada estén en mí Y ella me lo mueve Con swing Parabéns, soy mi lauto Siempre camino F... 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 F...